La Defensoría del Pueblo está empeñada en educar a la ciudadanía a fin de que pueda hacer valer sus derechos de consumidores, de usuarios y tanto así que recientemente se están creando procesos para poder colaborar con la ciudadanía y tener pendiente la situación de defensa de los derechos del consumidor y del usuario. Sí existen antecedentes, el más cercano en diciembre anterior cuando estuvimos justamente tanto en el norte de la ciudad entre los centros comerciales como al sur también de la ciudad en los centros comerciales del sur y donde se encuentra sobre todo la venta de electrodomésticos línea blanca televisores. El día de hoy, por el mes de mayo del Día de la Madre, nosotros estamos haciendo controles a nivel nacional. En estas fechas se ha hablado por parte de la asociación de almacenes de venta de productos de que existe una venta aproximada del 30 y 35% en lo que es línea blanca como es las cocinas y las refrigeradoras y se nos ha manifestado que aproximadamente de las 240 mil, 260 mil unidades que se venden al año, en un 30% se venden en este mes de mayo. Estamos viendo también la posibilidad de estar para el tema del Día del Padre y cuando hay promociones. En estas situaciones de promociones es mucho más sensible, es mucho más probable que existan excesos por parte de los comercializadores en desmedro de los derechos de los consumidores. Hoy estamos con el distrito de Peña Espejo, estamos con el subcircuito Iñakito 1, contamos con las motos de los bravos que se les llama Bravo 1, 2 y 3, en colaboración con ustedes del Ministerio del Interior, Intendencia y de Defensoría del Pueblo. En este operativo exclusivamente en el sector CCI, 5 policías y en el sector de Quicentro igual, igual al distributivo, 5 policías, un oficial y 4 clases policías. Este es uno de los tantos operativos que se hace para recautelar el bien ciudadano. Además de esto se hace el control con las comisarías en el cierre o clausura de locales, locales bares, discotecas que se encuentran en el sector. Comprendido en todo, estamos a disposición de todos los organismos estatales para colaborar en todo lo que nos sirve. Hemos realizado este control, como usted bien lo dijo, con especulación, porque muchas veces ofrecen ciertos electrodomésticos además de los que compra y al momento ya de quererlo retirar, no se lo han hecho. Entonces, queremos ver los funcionamientos, que muchas personas hemos visto que aquí no lo han tenido, porque han sido citados. Han sido en total cuatro locales citados. Hay diferentes razones. La mayoría de ellos ha sido porque no tiene la defensa. Otra ha sido porque ha tenido el proceso de productos traducados. Entonces, es la razón por la cual queremos que vayan a la oficina para que realicen un acta de comparecencia, que así se llama, con la cual se comprometen a no volver a incurrir en este proyecto. Las sanciones, aquí es la clausura del local, con los 100 dólares de multa y los respectivos días de entrega que batiendo este cerrado. Si se les clausura la primera vez, son ocho días. Si es la segunda, que serían la tercero un mes y la cuarta de fin. Beneficio para toda la ciudadanía, para que no exista ningún reclamo, para que no exista mucho sobre ese momento. Ministerio del Interior